Hola y muy buenas a todos. Este es mi primer vídeo para el canal en el que trataremos de explicar cómo preparar el hormiguero para la introducción de la primera colonia. Primer paso. En la caja de forrajeo utilizaremos goma eva. Ya él ha cortado y ha quedado de esta forma. La introduciremos en la caja de forrajeo de tal forma que no nos quede un hueco en la parte de abajo. Nos ayudaremos de una pinza o con lo que tengamos a mano. La pondremos lo mejor posible. Hasta que no quede de esta forma. Para la humedad utilizaremos algodón. Ya que mi hormiguero es casero, he dejado estas dos aperturas para la introducción del algodón. Pondremos la mayor cantidad posible de algodón. Esto nos ayudará a mantener el hormiguero húmedo. He utilizado algodón en vez de esponja que utilizan para las flores ya que es más fácil retirarlo. Y a la hora de cambiarlo, es mucho más fácil el algodón. Ya que se puede maniobrar, más fácil. Pondremos la mayor cantidad posible de algodón. Nos ayudaremos de la pinza. No quede de esta manera. Ahora pondremos el otro lado. Nos quedará de esta forma. Para la humedad, utilizaremos agua, ya sea de osmosis, mineralizada o lluvia, o de grifo, en este caso de agua de lluvia. Tener en cuenta que el agua de grifo puede contener cloro. Habrá que dejarla 24 horas reposar hasta que el cloro se evapore. Nos ayudaremos de una jeringuilla. Y empaparemos todo el algodón. De esta forma ha quedado el algodón con el agua. Ya que mi hormiguero es casero, me he fabricado esta tapita para poner encima del algodón para que la humedad no se escape por la parte de arriba. De esta forma nos ha quedado. El exceso de agua lo retiraremos con otro poquito de algodón. Para la decoración de la caja de forrajeo podremos utilizar ya sea arena, grava o algunas piedras. Ahora, en este caso, utilizaré algunas piedras, ya que son mucho más fáciles de limpiar. La decoración es al gusto de cada uno. Y de esta forma nos quedará el hormiguero. Ahora, el antifuga, en este caso, en este caso lo haré casero. Utilizaré talco con alcohol. Utilizaremos una parte de talco por dos de alcohol. Cogemos una cucharita de talco. Cogemos una cucharita de talco por dos de alcohol. Cogemos una cucharita de talco por dos de alcohol. Cogemos una cucharita de talco por dos de alcohol. Con ayuda de un pincel lo removeremos bien. Cogemos una cucharita de talco por dos de alcohol. Cogemos una cucharita de talco por dos de alcohol. Lo pondremos alrededor de toda la caja de forrajeo. De esta forma, para que las hormigas no puedan escapar a la hora de la introducción. Antes de la introducción de la colonia, debemos esperar que el alcohol se evapore, para no intoxicar a las hormigas. De esta forma, ha quedado nuestro hormiguero a la espera de la nueva colonia. Si quieren saber cómo he construido este hormiguero casero de metraquilato, ya que no hay muchos videos en YouTube de cómo hacerlo, dejarlo en los comentarios. Si llegamos a 50 likes, le haré un paso a paso de cómo hacer un hormiguero casero de metraquilato. Si les ha gustado el video, no se olviden suscribirse, darle a like y compartir, que esto me ayuda a seguir subiendo más videos. Hasta luego, chao.